Datos interesantes sobre el mono bérbit. El mono bérbit es una criatura fascinante. Originario de África, este primate es conocido por su pelaje plateado y su cara negra. Poseen una inteligencia notable. Los bérbit utilizan herramientas y tienen una comunicación sofisticada a través de vocalizaciones y gestos. Son animales sociales que viven en grupos. Las madres bérbit enseñan a sus crías a socializar y a buscar alimentos desde una temprana edad. Estos monos son omnívoros. Consumen frutas, flores, hojas, insectos e incluso pequeños vertebrados, lo que muestra su impresionante adaptabilidad. Los bérbit son famosos por su alarmante sistema de llamadas. Tienen diferentes sonidos para avisar a su grupo sobre distintos tipos de depredadores. A pesar de ser comunes, los bérbit están amenazados. La pérdida de su hábitat y la caza furtiva son problemas serios para esta especie. Para ayudar a los bérbit, podemos proteger su hábitat y aprender más sobre ellos. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. La pérdida de su hábitat y la caza furtiva son problemas serios para la caza. La pérdida de su hábitat y la caza furtiva son problemas serios para la caza.